Un juez en Vancouver ordenó liberar bajo fianza a Meng Wanzhou, la directora de Huawei, detenida el 1 de diciembre a pedido de Estados Unidos. El monto de la fianza fue fijado en 10 millones de dólares canadienses. Meng debe entregar sus dos pasaportes, residir en Vancouver, usar una tobillera de vigilancia y no podrá salir de su casa entre las 11 pm y las 6 am. La primera audiencia de extradición fue fijada para el 6 de febrero. Estados Unidos tiene 60 días desde el día del arresto de Meng para proporcionar toda la documentación para solicitar la extradición a la justicia canadiense. La directora de finanzas de Huawei, de 46 años, es acusada por el gobierno estadounidense de mentir a la banca sobre el uso de una subsidiaria encubierta para vender a Irán, en violación a las sanciones de Washington a Teherán. Si fuera declarada culpable, la ejecutiva se enfrenta a más de 30 años de prisión. La decisión de liberar a la ejecutiva ocurrió horas después de que se confirmara el arresto del exdiplomático canadiense Michael Cobring en China, lo que elevó la crisis diplomática entre los norteamericanos y Pekín. La ministra canadiense de Exteriores, Chrystia Freeland, ha dicho que la detención de Meng no fue una decisión política, sino una respuesta a un pedido de Washington.